Oh, 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 la fecha está vivo, si quiero sentir un frutal, que hoy me tiene más Con tu sonreír a mi pensión, se mirarán los rostros, y tú no siento al pensar Esa es mi forma de decirte hoy, que no tengo lugar que soy Yo soy un lugar tan especial, tan especial, que hoy yo contigo quisiera estar En este lugar tan especial, donde si quieres nosotros estamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 hoy me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 oh Ese lugar, donde si quieres nos besamos Que me voy enamorando, me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando Oh, 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 me voy enamorando